En este video te voy a enseñar a como puedes convertir tu teléfono celular con Android en un completo iPhone 15 Así es, lo vamos a poder hacer con cualquier marca de dispositivo Si tienes un Samsung, un Xiaomi, cualquier marca, hasta un Motorola Inclusive si tu teléfono es viejo lo vamos a poder convertir en un completo iPhone Es importante que te veas ese video completo desde el principio hasta el final Ya que además de esto vas a poderte ganar un iPhone completamente gratis Yo soy Maxi Rubio y vamos con el tutorial De acuerdo amigos, lo primero que tenemos que hacer será irnos a la descripción de este video O al primer comentario fijado para que encuentren el enlace directo y puedas descargar esta aplicación Este launcher que vamos a utilizar para esta personalización En la descripción o en el primer comentario fijado Una vez hayamos descargado correctamente este launcher que como puedes notar se descarga super rápido y no pesa absolutamente nada Ahora vamos a abrir la aplicación y aquí vamos a tener una vista previa de lo que vamos a poder lograr En esta personalización que nos permite convertir nuestro teléfono celular con Android en un completo iPhone Ahora vamos con la configuración que es el punto más importante de esta personalización para nuestro teléfono celular Android De acuerdo, este es el panel de configuraciones de este launcher que se ve muy bien organizado Y vamos a comenzar desde el principio Lo que vamos a hacer a continuación será configurar la pantalla de bloqueo para que se vea como un iPhone De acuerdo, una vez ingresemos a este panel para bloquear la pantalla debemos habilitar unos permisos importantes Uno de ellos es el permiso de la cámara Así que todas las notificaciones de permiso que nos solicite verificamos y damos en aceptar Ahora vamos a habilitar los siguientes permisos que también son fundamentales para que este bloqueo de pantalla pueda funcionar de manera satisfactoria Esto es importante porque se va a poner una capa de personalización El cual permite que se vean todos estos diseños al estilo de iPhone Una vez hayamos habilitado todas las funciones para que este bloqueo de pantalla funcione de manera satisfactoria Ahora vamos a activar este botón que dice activa la pantalla de bloqueo También vamos a activar el de crear una contraseña Como puedes ver este será el diseño que va a tener esta pantalla de bloqueo Con este similar y muy particular diseño que tenemos en los iPhone Así que predefinimos una contraseña Y ahora uno de los puntos más importantes para que funcione este bloqueo de pantalla en la mayoría de dispositivos Es desactivar el bloqueo del sistema Ya que este produce conflictos y errores con este bloqueo de pantalla al estilo de iPhone Así que cualquier sistema de seguridad que tengas en tu dispositivo Como rostro, huella, el pin o una contraseña Lo que sea vamos a colocar en ninguno Así es, vamos a quitar este bloqueo para que quede el bloqueo al estilo de iPhone Así que vamos a realizar una prueba y verificamos que tal ha quedado el diseño de este bloqueo de pantalla Como puedes notar este diseño se ve muy idéntico Vamos a tener la misma tipografía, el mismo diseño, fondo de pantalla Las mismas funciones de desbloqueo con contraseña Y además vamos a tener estos dos botones aquí abajo muy particulares de iPhone Que nos permiten encender la linterna o el flash O también acceder directamente a la cámara Y como puedes notar el sistema de seguridad funciona espectacular Ahora regresamos nuevamente al panel de configuraciones Una vez estemos dentro del panel de configuraciones Lo primero que tenemos que hacer será habilitar la notificación Para que al momento de generar una acción automáticamente funcionen Además vamos a tener más opciones aquí abajo como redimensionar las notificaciones Vamos a poder cambiar todas sus dimensiones Como puedes apreciar esta aplicación es totalmente personalizable Vamos a poder cambiar muchos parámetros también como el color Vamos a poder activarle la vibración al momento de acceder a las notificaciones Que me parece que es una personalización muy útil Además tenemos las opciones de personalizar el formato de hora y otras opciones más como el clima Así que vamos a verificar que tal se ve la personalización de las notificaciones Así que vamos a irnos a la parte superior izquierda Y vamos a deslizar de arriba hacia abajo Y de esta manera tenemos ya acceso a las notificaciones Que como puedes notar tiene un diseño muy parecido A como vemos en los dispositivos de los iPhone 15 De verdad se ve muy bien Todo el diseño es muy similar Y me parece que es una de las mejores personalizaciones para nuestro teléfono celular Y antes de continuar déjame recordarte que al final de este video te estaré diciendo Como puedes participar para que te puedas ganar un iPhone El siguiente paso será personalizar el fondo de pantalla Así que vamos a ingresar a esta opción Y como siempre todos los permisos que nos solicite este tipo de configuraciones Debemos permitirlos para que puedan funcionar Por ejemplo el calendario es fundamental para que se pueda visualizar en esta pantalla de bloqueo Como puedes notar aquí vamos a poder personalizar o agregar diferentes fondos de pantalla En esta oportunidad vamos a agregar un fondo nuevo Como puedes notar dentro de estos ajustes de fondo de pantalla Es muy parecido a como vemos en las configuraciones de iPhone Vamos a tener todas las configuraciones Como puedes notar en la parte de arriba Vamos a tener los emoticones, el tiempo, la galería Diferentes opciones que nos permiten personalizar este fondo de pantalla Además vamos a encontrar los populares fondos de pantalla Que vemos que son muy populares en iPhone De verdad es que está muy completo Y lo que más me gusta es que vamos a poder colocar colores Y adicional estos fondos de pantalla estilo con los emojis que se ven muy bien Así que dependiendo del fondo de pantalla que tú quieras Vas a elegir cualquiera de estos En esta oportunidad voy a elegir uno directamente de mi galería Que también te lo voy a compartir aquí en el primer comentario fijado Aquí la aplicación automáticamente nos envía a nuestra galería Vamos a poder personalizar y recortar el fondo de pantalla En esta oportunidad lo vamos a dejar tal cual Además esto también permite personalizar estas opciones Como por ejemplo la fecha, el día Y no solo eso sino también vamos a poder personalizar El diseño de la letra, la tipografía y el color de la hora Y también vamos a poder no solo hacer eso sino agregar estos widgets Muy personalizables dentro de este diseño de estilo iPhone Que de verdad se ve muy bien Vamos a poder cambiar todo el diseño de la interfaz Para gozar de esa personalización al estilo de iPhone Una vez realizada esta configuración vamos a proceder con el centro de control Que también es una de las funciones más destacadas dentro de los iPhone Y la vamos a activar rápidamente Una vez estemos dentro de las configuraciones del centro de control Vamos a habilitar todos los permisos de igual manera para que puedan funcionar Esto es importante para que todas las funciones Por ejemplo de subir el volumen o subir y bajar el brillo O poder acceder al Wi-Fi Todo esto nos funcione a través de los permisos que estamos otorgando a esta configuración Como puedes notar no solo vas a poder hacer esta configuración Sino vamos a poder cambiar y personalizar absolutamente todo el centro de control Por ahora vamos a cambiar el fondo del centro de control Vamos a poner la misma imagen del fondo de pantalla para que haya un contraste Y pues el tema se vea mucho mejor, mucho más personalizado Una vez hecha esta configuración vamos a hacer la comprobación A ver que tal se ve ese centro de control Como puedes ver de verdad el diseño se ve espectacular Esta aplicación ha hecho un trabajo muy grande para que podamos lograr Ese interfaz y ese diseño de iPhone en nuestro teléfono celular con Android Absolutamente todas las funcionalidades funcionan valga la redundancia Por ejemplo cuando subamos el brillo o aumentemos el volumen Cuando podamos acceder o grabar la pantalla Absolutamente todas estas funciones van a pues prácticamente a funcionar similar a las de un iPhone Ahora una de las funciones muy características actualmente en los iPhones es la isla dinámica Así es también vamos a poder activar la isla dinámica en nuestro Android similar a la del iPhone 15 Así que vamos a ingresar a esta configuración Y como puedes notar para activar la isla dinámica es muy fácil Simplemente damos en este botón de habilitar Y automáticamente tenemos esa isla dinámica aquí en la parte de arriba Como puedes ver hace muy bien el contraste de los colores Y la configuración para que quede incrustada en la cámara Además vas a poder personalizar otras opciones que pues por el momento vamos a omitirlas De acuerdo ahora vamos a aplicar la configuración más importante de este video Y es el lanzador, el launcher predeterminado para que podamos ver el cambio de la interfaz y las aplicaciones Así que vamos a elegir iLauncher de manera predeterminada en caso de que tengas otro tema Como puedes notar ya ha cambiado el interfaz de los botones de toda la configuración Para que se vea muy similar a iOS 18 Ahora lo que vamos a hacer será modificar el diseño Vamos a cambiar el fondo de pantalla para que completemos esta configuración Y nuestro teléfono se convierta en un iPhone Y aquí la aplicación nos ofrece varios fondos de pantalla muy populares en diferentes iPhone En esta oportunidad para conservar el mismo diseño voy a elegir el fondo de pantalla que estará disponible en la descripción de este video Así que doy en aceptar y vamos a verificar que tal se ve el tema Hasta el momento ya llevamos el 90% de la configuración de este tema para que se vea completamente como un iPhone 15 Lo que vamos a hacer por último ya para finalizar es configurar los widgets y los iconos para que se vea mucho más parecido a un iPhone Así que para aplicar esta configuración de los widgets vamos a tener presionada cualquier parte de la pantalla donde no tengamos aplicaciones Y como puedes notar ya en este momento empiezan a moverse las aplicaciones también muy similar a como se hace esta función en iPhone Ahora en la parte superior izquierda en este botón de más vamos a poder agregar una gran cantidad de widgets Como puedes notar vamos a encontrar el del clima, la hora, también vamos a encontrar el de la batería, galería de fotos Un sin número de widgets que vamos a poder agregar para darle una personalización mucho más avanzada a nuestro teléfono celular que se parece ya a un iPhone Así que vas a poder colocar y redistribuir estos widgets en toda la pantalla donde quieras También vas a poder mover los iconos para que tengan una mejor posición en la pantalla Y así es como finalmente logramos esta conversión de nuestro teléfono celular Android y que se vea al diseño de iPhone 15 Y así finalmente de esta manera es como logramos convertir nuestro teléfono celular con Android de cualquier marca o cualquier modelo en un completo iPhone 15 Y es que de verdad el diseño se ve espectacular Te recuerdo que para poder participar por un iPhone que estaré sorteando es importante que te suscribas a este canal Le des me gusta a este video y dejes cualquier comentario aquí abajo en la caja de comentarios Muchas gracias por llegar hasta el final de este video Por aquí te dejo otra personalización que está increíble Y nos vemos en una próxima Nos vemos en este video Adiós